El actor Johnny Depp ha iniciado una batalla legal contra su segunda exmujer, la también actriz Amber Heard. Según informa el portal de Blas, el intérprete la ha denunciado por difamación y ha exigido una indemnización de 50 millones de dólares. Esto se debe a que en 2016 Amber acusó a Depp de violencia de género, solicitando una orden de alejamiento y 7 millones de dólares que fueron donados a la caridad. De esta manera, ese mismo año, la actriz publicó un artículo en The Washington Post en el que aseguraba que había sido víctima de abusos a lo largo de su vida y en el que mostraba que la justicia protegía a los hombres acusados de acoso, haciendo referencia a su exmarido. Ahora en la demanda de Johnny, el protagonista de Piratas del Caribe califica de falsas estas acusaciones, asegurando que eran una publicidad positiva hacia su exmujer y que ella es una perpetradora. Ante esto, Heard ha reaccionado a través de su abogado, manifestando que son los últimos esfuerzos del intérprete para silenciarla, así como que le derrotarán en los tribunales, añadiendo que es incapaz de aceptar la verdad de su comportamiento abusivo continuo. El matrimonio, que duró poco menos de dos años, finalizó su divorcio en 2017 y desde entonces mantienen un continuo enfrentamiento en el que este ha sido otro paso más de la mala relación que tienen.